Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Yo voy a parar en enfermería Si yo tenés seguro de cama Y me inyectan un suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Me papearon ante el armadillo Para yo hay que ser unida Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cari Que me ha subido la bilirrubina Ay, me subido la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Y no, suelo con pena Es un amor que contamina el poder Oh, yeah Oye, me subido la bilirrubina Ay, me subido la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Y no, suelo con pena Es un amor que contamina el poder Ay, me subido la bilirrubina Ay, me subido la bilirrubina Ay, me subido la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Y no, suelo con pena Y no, suelo con pena Es un amor que contamina el poder Ay, me subido la bilirrubina Chega, chega Mera, mera, búscate un catéter Inyectame tu amor como insulina Veste yo tengo arroz no diamarín Y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Miro loquita la pirena Es un amor que cojo la vida Oye, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Miro loquita la pirena Es un amor que cojo la vida E me sube la bilirrubina